Guitarras Violines Lloren igual No dejen Que yo me vaya Con el silencio De su cantar Gritemos A pecho abierto Un canto que haga temblar Al mundo Que es el gran puerto Donde unos llegan Y otros se van Ahora me toca a mí Dejarlas Ahora me toca a mí Marchar Guitarras Lloren Guitarras Lloren Guitarras 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 Guitarras